La nueva santa nos enseña que el amor por Cristo pasa a través del dolor. El que ama a la fe no se arresta de frente a la perspectiva de la suferencia. Acepta la comunión en el dolor con la persona amada. El 11 de octubre de 1998 es canonizada Teresa Benedicta de la Cruz. De ella se destacó su unión con la Cruz de Cristo. Judía conversa, carmelita descalza y mártir en Auschwitz sería días más tarde proclamada por la Iglesia copatrona de Europa. ¿Pero qué esconde la vida de esta mujer alemana de origen judío de ojos grandes y mirar profundo? El interés por la vida y el pensamiento de esta mujer crece a medida que se va conociendo la vida y obra de una filósofa alemana cuyo pensamiento original está ligado a las experiencias de su propia biografía. El 12 de octubre de 1891 nace Edith Stein mientras su familia festejaba el Yom Kippur, la mayor fiesta judía, el día de la expiación. Edith es la última de 11 hermanos. Ella vivió en una familia judía de una observancia muy estricta y dio allí un legalismo que no le convenció y eso le llevó a apartarse de Dios. Cuestionando la dificultad de un Dios personal, en sus años juveniles decide por libre voluntad abandonar la fe en Dios. Cuando la universidad alemana acaba de abrir sus puertas a las mujeres, el interés de Edith Stein por las cuestiones humanas le lleva a iniciar sus estudios en psicología. Aunque ahí encontrará su primer desengaño. Y estudió allí en Breslau, en su ciudad natal, pero cuando se trataba de psicología, por ejemplo, pues le decepcionó bastante. Era una psicología sin alma, decía ella. Una ciencia que no tenía claro su fundamento o su objeto de estudio, dirá la inconformista Stein, refiriéndose a la psicología empírica que comenzaba a impartirse. Entonces eso provocó una crisis existencial y por esos años es cuando Husserl había publicado en 1900 las investigaciones lógicas. Matemático y filósofo Edmund Husserl inaugura al principio del siglo XX una corriente de pensamiento que devolvía al conocimiento cierto sentido común que había quedado nublado por corrientes como el idealismo o el positivismo, que hasta ese momento dominaban toda la ciencia y la cultura. Emerge entonces una nueva perspectiva que ha influido notablemente en la filosofía y las ciencias sociales hasta nuestros días. La fenomenología y su método cautivaron a Edith Stein. Lo primero que le llamó la atención es el llamado de la fenomenología. La fenomenología se da a conocer con este llamado que es a las cosas mismas. Una corriente que la atrajo y que consistía en dejar a un lado las teorías o prejuicios sobre la realidad que percibíamos desde la conciencia para aprender a ver la realidad tal cual se nos manifiesta. Ese ir a las cosas, esa objetividad, puede decir que es un método que se extiende a los diversos conocimientos. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Y en qué se diferencia, por ejemplo, el amor se emplea esa palabra? Pues bien, vamos a ver qué es primero la palabra o la persona, qué se trata con esto. Los objetos matemáticos son simplemente productos de la mente o vamos a ver qué tipo de objetividad es la que tiene. Es así como le atrajo la fenomenología. Sí, Edith, ¿qué cosa es la nemofología? Oh, ¿cosa? Ho provado a spiegarle che cos'è questa famosa fenomenología, ma devo aver provocato più confusione che altro. ¿Vuoi veramente sapere cos'è la fenomenología? Sí, ¿qué es? Bien, ¿vedi el planoporte? En este momento es solo un móvil como un otro que utilizamos para empujarar los discos. En la búsqueda de la verdad sobre la realidad y el ser humano, aquella novedad metodológica le permitía contemplar la verdad vivida y no solo de manera conceptual, sino cubriendo sus expectativas intelectuales. Encaminada de lleno a la filosofía, decide trasladarse a la Universidad de Gotinga para conocer en persona a Husserl. El gran acontecimiento de la Primera Guerra Mundial irrumpe de lleno en la sociedad. Movida por su sensibilidad, Edith Stein interrumpe sus estudios para prestar servicio como voluntaria de la Cruz Roja durante la contenda bélica. Su trato amable y la experiencia vivida con los heridos la marcó profundamente. Y allí tuvo una gran experiencia con los enfermos a los que trataba de animar y de atender. Entonces, el hecho de que trataras de comprenderlos y de ponerte en su lugar, hacía que fueran recordando mejor sus vivencias. En fin, la importancia de la empatía en el trato humano. Una vivencia que interioriza y desarrolla intelectualmente al retomar sus estudios. Centra en la empatía su tesis doctoral que dirigirá el propio Husserl. Un trabajo que recogía sus propias vivencias desde el método fenomenológico. Stein formará parte del círculo de Gotinga, integrado por importantes seguidores del método fenomenológico como Adolf Reinhardt, Gildebrandt, Edwin Conrad o Max Schiller, quienes le influyen decisivamente. La sintonía intelectual con su maestro Husserl, de quien fue su asistente, se desdibujará años después, aunque todos, y de modo especial, Stein mantendrá siempre una relación de afecto y estima por él. Y cuando Husserl, en 1911, se publica la obra de Ideas, Ideas relativas a una fenomenología pura, pues ven un giro, un cierto giro idealista hacia la conciencia. Y eso es lo que les separa del maestro. A diferencia de otras corrientes filosóficas, la objetividad de la fenomenología, abierta a las cuestiones existenciales, permitirá a muchos de sus seguidores hacerla compatible con su experiencia de fe. Husserl hace una broma que es bien interesante. Decía Husserl que la Iglesia Católica debería haberlo canonizado. Y tiene razón, no en que la Iglesia debería canonizarlo, sino más bien en que es verdad que muchos fenomenólogos se abrieron, abrieron sus investigaciones hacia el campo de los fenómenos religiosos. La trayectoria existencial de Stein y su búsqueda apasionada de la verdad la conducirán a un mayor acercamiento a la fe católica. En su autobiografía destacará algunas experiencias que le influyeron como la que vivió con 25 años, en 1916, mientras visitaba la Catedral de Frankfurt. Mientras estábamos allí, en respetuoso silencio, entró una señora con su cesto del mercado y se arrodilló profundamente en un banco para hacer una breve oración. Esto fue para mí algo totalmente nuevo. Aquí llegaba cualquiera en medio de los trabajos diarios a la Iglesia vacía, como para un diálogo confidencial. Un año más tarde, se sorprenderá ante la fe de su gran amiga, la también filósofa G. Wynne Conrad, por el modo esperanzador de afrontar la muerte de su marido. Su mundo interior se tambaleaba, Dios y su misterio irrumpían con aquel testimonio personal. Este fue mi primer contacto con la cruz y con la virtud divina que comunica a los que la llevan. Por primera vez vi palpablemente ante mí la Iglesia nacida de la pasión redentora de Cristo en su victoria sobre el aguijón de la muerte. Fue el momento en que se quebró mi incredulidad, palideció el judaísmo y apareció Cristo, Cristo en el misterio de la cruz. Edith Stein miraba con desilusión los límites y la relatividad de la filosofía. El coraje, por la verdad, la mantenían en tensión. Durante el verano de 1921, en la biblioteca de unos amigos, encuentra un libro que despierta su interés. Es el libro de la vida de Teresa de Jesús. De una sentada pasa la noche leyendo a la Santa de Ávila. Su pensamiento es iluminado por aquellas letras que de algún modo parecían completar con claridad sus propias intuiciones. Agarré a la buena de Dios y saqué un voluminoso libro. Llevaba por título Leven der Heilegen, Ceresia en van Ávila, vida de Santa Teresa de Ávila. Escrita por ella misma. Comencé a leer y quedé al punto tan prendida que no lo dejé hasta el final. Al cerrar el libro, dije para mí, esto es la verdad. A partir de ahí, compra un catecismo, un misal y se sumerge en el conocimiento de la fe católica. Una nueva vitalidad recorre sus venas mientras camina en su preparación interior e intelectual que la llevarán a bautizarse la Iglesia Católica el 1 de enero de 1922, tomando el nombre de Teresa. Con gran preparación intelectual, dedicó los siguientes años a escribir e impartir conferencias sobre pedagogía y formación de las mujeres por toda Alemania y otros países y dar clases en diversos institutos desplegando una gran coherencia de vida y pensamiento. ¿Pero? ¿Pensa que incluso las mujeres deberían dedicarse a la política? No existen profesiones que la mujer no pueda ejercitar. Una donna no es soltanto una donna. Ciascuna ha un su modo de ser particular y un su talento. Bien distinto, como el hombre. Con su acercamiento a la verdad, integrará todo su pensamiento intelectual con el nuevo camino de la fe, destacando importantes aportaciones con su estudio sobre la estructura de la persona. Edith Stein define a la persona como si esto fuera algo propio de la persona. Dice, la persona es un buscador de Dios. La persona es un sujeto humano que intenta ponerse en contacto con Dios, que lo busca. No dice si necesariamente lo encuentra, dice que lo busca. Se abren así nuevas perspectivas sobre la fundamentación de la persona. Su actividad pública choca rápidamente con la política racial que surgía en la Alemania nazi y que la señalaba por su condición de judía. Edith Stein entiende que es el momento de responder al encuentro con Cristo, dándose por entero a Él, consagrándole su vida. Solicita con humildad ser admitida en el Carmelo de Colonia. A partir de hoy, tu nombre será Suor Teresa Benedetta de la Cruz. Teresa como la santa que te ha ayudado en la conversión de la cruz En abril de 1934 toma el hábito con el nombre de Teresa Benedetta de la Cruz, un paso que realizará como ofrecimiento a Dios por su pueblo. Comienza su etapa mística, aunque sin abandonar su trabajo filosófico, integrando la metafísica de Tomás de Aquino al método fenomenológico. Y escribió la obra fundamental que tiene Ser finito y ser eterno la escribió allí en el Carmelo de Clausura. O sea que no abandonó nunca la obra que tiene sobre San Juan de la Cruz que es mística en la ciencia de la cruz. Razón natural y sobrenatural, un diálogo al que Edith Stein dedicó algunos de sus mejores trabajos sobre el alma y la libertad de la persona. La Segunda Guerra Mundial había comenzado y la persecución contra los judíos era cada vez más extrema. Consciente del peligro en que ponía a su comunidad por su origen judío, solicita su traslado a un convento a Holanda. Sin embargo, la amenaza antisemita que ella misma presiente en sus escritos y a la que se refiere con la aceptación de la cruz se hace realidad como consecuencia de la reacción policial a una carta contra el nazismo distribuida en las iglesias católicas de Holanda. El 2 de agosto de 1942 unos soldados de la Gestapo la detienen y junto a su hermana es conducida a diferentes campos de concentración. En Auschwitz vivirá sus últimos momentos. Algunos testimonios nos hablan de cómo fueron. se supieron bastante más tarde pero una actitud muy o sea muy humana muy de dar ánimo a a los que estaban con ella con un sentido sobrenatural. El legado de Edith Stein nos ha dejado muestra de una vida en continua búsqueda del misterio equilibrada coherente con pensamientos luminosos y originales sobre el ser humano la empatía la educación la mujer o la integración de ciencia y fe de gran riqueza para creyentes y no creyentes. Yo pienso que la filosofía y la vida no se pueden separar y que una de las cosas que mayormente atraen de Edith Stein es cuando nosotros la leemos cuando conocemos su biografía la coherencia a partir de la cual vivió. Como buscadora de la verdad Edith Stein explora desde la fe y la filosofía el salto que todo ser humano puede dar a la trascendencia. Porque lo que quiere mostrar es que desde nuestra finitud desde nuestra temporalidad podemos darnos a la tarea de conocer ese ser eterno que nos trasciende. Me parece que sigue abriendo caminos en el campo intelectual en el terreno del trato humano y de la coherencia entre la fe y la vida. Una visión completa trascendente del ser humano que hoy más que nunca es necesaria para nuestro tiempo. Edith Stein martire donna di coerenza donna di cercare Dio con onestà e con amore e donna martire del suo popolo ebraico e cristiano que lei patrona de Europa preghi e custodisca l'Europa del cielo. Sous-titrage Gracias por ver el video.